El turno de Beatriz San Francisco San Francisco toman los principios de la moda adlib con mucho punto y colorido, dibujando el cuerpo con pinceladas de color. El turno de Beatriz San Francisco San Francisco San Francisco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.